La tecnología fascista es más avanzada de lo que pensaban. ¡Buena caza! ¡Cuidado! ¡Cuidado eso! Aunque me beba todo el vodka de Rusia, seguís siendo feos. He caído 20 veces, ¿eh? Soy como un veterinario. ¡Os voy a sacrificar a todos! Claro, yo es que no he pasado canutas, ¿eh? Yo llevo desde la ronda 27 pasando las muy, muy canutas, sin dinero. Ahora estoy medio bien. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias.